Cansado eh, arroba mi nombre al fuego y olvida todos mis recuerdos Arroba mi nombre al fuego y olvida todos mis recuerdos Eh, 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 eh No me voy y me llevo conmigo, me abrigo, mi sueño y mi vida No te doy otra vez el fomento de hacerme sangrar mi herida Seguiré en un punto que funda en la naturaleza y la vida Seguiré como venga siempre en la que haz reglas con Jesús Terminé de engañar mis deseos de llevarme a cruz porque sí Engañando mi pecho y yo creo que no vale la pena seguir Hacia tu corazón que borre las huellas que dejó el pasado Y el ruido que mato, el amor de los dos acaba de parar cansado Arroba mi nombre al fuego y olvida todos mis recuerdos Arroba mi nombre al fuego y olvida todos mis recuerdos Eh, 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 eh No te doy otra vez el momento de hacerme sangrar mi herida Seguiré en un punto que funda en la naturaleza y la vida Seguiré como venga siempre en paz de arreglas con Jesús Ah, 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 ah No te doy otra vez el momento de hacerme sigla Ah, 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 ah No te doy otra vez el momento de hacerme una atrapa Seguiré como venga siempre en paz Ah, 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 ah ¿Cómo te doy otra vez el momento de hacerme ser el momento de hacerme Yo me voy y me llevo conmigo, mi amigo, mi sueño y mi vida, yo te voy otra vez al momento de hacerme tan grave, mi serida. Yo me llevo conmigo, mi serida. Yo me llevo conmigo, mi serida. Yo me llevo conmigo, mi serida.